¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¿Qué es eso? Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de mi nueva alimentación Una semana más de videos Porque dije, no voy a grabar, porque mi grano Dije, no voy a grabar, por eso dije Por un grano no vas a grabar, pero grabé No va igual, ya fue Así que, hola estrellitas Yo y mis grano les decimos, hola Yo sé que piensan ustedes, va a llover, Joel, dos semanas seguidas Va a llover, pero sí Dos semanas seguidas, porque mi amiga chuli del amor Me va a empezar a editar los videos Sale plata, no es que me los regala Pero me hace un precio amigo Y puedo hacerlo con ese precio amigo Así que bueno, nada Voy a seguramente empezar a subir videos Mucho más seguidos, yo quiero que vean Esta remera de Ravenclaw, no sé si se llega a ver Aguante Harry Potter, aguante Ravenclaw Como siempre les digo que se pueden Suscribir, dejar un comentario Y levantar la manito que me ayuda un montón Muchísimas gracias por el amor de siempre Gracias por el amor del video anterior Se los agradezco Saben también que me pueden seguir en mi Instagram Que es joelavado, ¿ok? Donde subo historias, quejas, covers, reels, etc También en mi TikTok Que es joelavado, ¿ok? Pero antes Antes de seguir con el video Y con todo esto Saben que tienen que poner un stop Hacen una pausa Y hacerse su Joel moment De la semana En mi caso De verde de frutos rojos De Twins Esta marca es la más rica De todos los test del mundo La traje a Estados Unidos Y no las empecé a tomar Hace como dos años tienen esos test Y dije, Joel no seas rata Acá en Argentina rata Es como una persona que no quiere gastar Así que tómate el tecito Tómate el tecito Y disfrútalo Así que eso estoy haciendo Con mi taza de Navidad de Starbucks Que es hermosa Esta taza tiene como 10 años En realidad Porque ya no vienen más a Argentina Por lo menos este tipo de tazas Con piquitos Son la gloria De aparte yo puedo gesticular y todo Y no se me cae, ¿entiendes? Starbucks No me estás pagando Pero podrías pagarme Podrías traer algunas así como De contrabando a Argentina Y mandármelas a mi casa No me enojo Hashtag Contratame Starbucks Contratame Gracias por entender Con respecto a lo que yo dije Esto de cómo piden las cosas Todos entendieron Cómo lo estaba queriendo decir Y que lo quise decir bien Y que lo que me molesté Era las formas Así que muchas gracias Por aceptarme como soy Por dejarme que yo pueda ser libre Opinar lo que pienso Lo que creo Y que no lo tomen a mal Así que muchísimas Muchísimas gracias por eso En serio Yo creo que todos deberíamos ser así Todos deberíamos poder expresarnos Y decir las cosas Que creemos O que pensamos Y no por tener miedo De lo que pueden llegar a opinar Callarnos Hagan eso en su vida Que está buenísimo ¿Qué repercusión tuvo el video De amor ordinario? Creo que está bueno Esto que me dicen De que les gusta ver lo que yo hago Por el hecho de que Analizo las cosas Y las pienso Y las digo Y no es solamente una reacción Y ya Y es lo que a mí me gusta hacer Ir viendo las cosas Y sorprenderme Y gritar Y moverme Y hablar encima de Dana Es lo que soy yo En la vida diaria O sea si ustedes me conocieran Verían que soy realmente así Creo que eso es lo que le aporto De diferencia Así que también gracias Por no quejarse Y entender Por qué hago así Las reacciones Medio desordenadas Pero bueno Es lo que hay En este cuerpito Con ese tipo de reacciones Y vamos a hacer El día de hoy El día de hoy Voy a reaccionar Al amor ordinario Pero en vivo Me dijeron que estaba excelente Y me dijeron Quiero que reacciones a eso Y yo obviamente Que los escucho Y me da intriga Como me encantó tanto la canción O sea la amé O sea realmente Me parece una de las canciones Más ¿Cómo es esta palabra? No me sale Me parece una de las canciones Más maduras De Dana No paré de escucharla Desde que hice la reacción Tipo todos los días En Spotify Vamos a reaccionar ahora A lo que es ella en vivo Sin autotune Nada así Con la vocecita Que ella tanto entrenó Esto es algo Que también es importante Yo a mis alumnos Les digo mucho A ver Tenemos El talento natural Que es la gente Que nace con ese talento Que bueno Por ahí no tiene que estudiar tanto Porque ella lo tiene Que si por ahí Tiene que obviamente Adquirir técnica Para no hacerse miércoles Ni la garganta Ni el cuerpo Y está la gente Que no Que entrena Dana no cantaba así Por ejemplo En Atrévete a soñar Claramente Pero ella estudió 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 Logró esa voz Que nos enamoró en Wicked Que nos sigue enamorando después En su música Ahí vemos la importancia De estudiar De que no todo Es Bueno Chao Metió la chanta Y nada más No Hay que estudiar Hay que entrenarse Para lo que sea Sea artístico Sea de otra cosa Siempre Mientras uno más estudie Mejor va a estar Así que Vamos a ver Que sucede Ay que lindo se vela El Que lindo El humo de atrás Que lindo eso Que lindo Está todo ligadito Está todo Como ondulado Está impecable No hay nada raro Está todo ligado Está todo lindo Todo se va sucediendo Ese vestido ¿Qué? Ay Cuando hace esos rolling Amo Fuerte Ay el vestido Se mueve Con viento El violín Y el cello Que lindo El silbido El silbido El silbido Lo hizo igual Y más largo Ay no 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 Coincidimos en cuatro La interpretación ¿Qué? ¿Qué es eso? Tal vez sí Porque va a estar volando Ay no Esto es simple No puedo Ay no Esto es impecable No puedo creer O sea No conozco Intérpretes O sea Sí conozco Pero digo Es muy raro Que haya intérpretes Que puedan mejorar La versión de estudio Porque uno suele decir Bueno la versión de estudio Están toqueteaditos Tienen autotune O no O graban 50 veces Las tomas Por ahí lo más agudo Y lo más complicado Lo graban Fragmentado Separado No graban La canción entera Entonces Sus cuerdas Están más relajadas Y van grabando aparte Pero ella Logra hacer mejor Las cosas En vivo Que en el CD ¿Qué? ¿Qué? Es impecable Quedo re fanático Pesado Pero si a mí Hubiera algo que no me gustara Yo lo diría en serio De hecho He dicho Que ella por ejemplo En el que fin de semana O la canción Que está Sebastián Yatra Su voz no se puede lucir Yo si hay algo que a mí No me gusta Que no me llama Lo digo Pero acá No hay nada Que se pueda discutir O sea Digo No conozco una persona Que me pueda decir Que esto no es Es una técnica impecable No se lastima No grita No lleva las cosas A la garganta O a la nariz No Está súper limpio Está súper bien colocado Va a la voz de cabeza Mixtea O sea Es impecable Los rollings Que hace Es genial Los melismas Como aparte le mete matices Como ella va De a poco De a poquito De a poquito Y la canción va subiendo Va creciendo En las partes Que está más enojada Primero que lo interpreta Impecablemente Y lo vimos en vivo Porque en el videoclip Ustedes que pueden decir Bueno pero está Está filmado Acá no pueden decir Nada Nada Porque está en vivo Una locura Lo que interpreta O sea Se agradece Yo como actor Y como director Y como intérprete En teatro musical Amo que los cantantes Y que las cantantes Hagan esto Que interpreten Porque si no es aburrido Como Adele Canta impecable Pero no estás La cara Nada En cambio Dana Lo da todo Y es hermoso eso Porque te da ganas De seguir viendo Y te conectas con la historia Y le miras a los ojos Y le está pasando en serio Y va Y busca Entiende lo que está cantando Claramente lo escribió ella Claramente es alguna historia Que le pasó Pues si Mi cielo Porque por algo Está tan compenetrada Le ves en los ojos Que lo que está cantando Le está pasando en serio Y eso es hermoso Es impecable Lo que fue el juego de luces Y es Esa vela Lo que suma esa vela Un montón El piano Y los instrumentos de cuerdas Una locura El vestido Cuando con el viento También Y esa luz Que le venía atrás Con el humo Ayudaba a la ambientación Se entiende Y es todo parte de un show Porque no nos podemos olvidar Que esto es un show Yo no lo vi Estaba pobre Para pagar la entrada Y en México Tienen que pensar Que en Argentina Un peso mexicano Son cinco pesos argentinos O sea que a nosotros Nos cuesta cinco veces más Lo que a ustedes Cuesta algo Entonces lo de Dana Estaba muy caro para nosotros Y por eso yo no lo pude ver Y fue todo así Me arrepiento de no haber pagado No es fácil superar La versión de estudio Ella agrega cosas distintas No lo hace igual que el CD Me dijera Bueno En la versión de estudio Te voy a dar una versión Que está buena Pero es más tranqui Y después cuando me quieras ver en vivo Te hago un montón de cosas Y te la rompo Eso es hermoso de ver Y se agradece Porque ¿Yo qué hago? A una cantante me gusta O un cantante O quien sea Yo pago Y para verla en vivo Que la rompa Como en el CD O más Y eso es lo que ella está logrando Creo que se está posicionando Como una de las mejores cantantes De Latinoamérica Y sí Lo voy a decir Me arriesgo Y sí No me importa Lo que me digan Para mí Es una de las mejores voces De Latinoamérica De los últimos años O sea digo Es una locura Y cómo sus canciones Y sus CDs Van mutando Y se van convirtiendo Como en algo más maduro Obviamente también Ella va creciendo Va viviendo otras experiencias Y eso va haciendo Que sus letras tengan otro sentido Que los videoclips Tengan otro sentido Que ella también esté Como mucho más Como metida ¿No? En la parte de producción Y todo Como ella estuvo Dijo que en este CD Ella estuvo presente en todo Creo que dije todo Creo que no tengo mucho más para decir Todo lo que diga Va a ser como redundante Va a ser positivo Y va a ser lindo Si me olvido de algo Les pido perdón Realmente Yo que hago esto Hago arte Cuando veo que una persona Realmente también hace arte Le importa en serio El producto Y lo que está mostrando Y le da con todo Y lo hace bien Es difícil poder explicar Lo que me genera a mí A mí no me hace feliz Solamente hacerlo A mí me hace muy feliz verlo Yo cuando fui a Broadway Y vi los musicales Estuve dos horas Cuarenta Llorando Todo el musical entero Por lo hermoso Que era lo que estaba viendo Y a mí esto me genera lo mismo Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué piensan Qué creen Qué opinan Con respecto a este video De Dan en vivo De esta canción Por favor Véanlo Háganse El favor Véanlo Y déjenme acá en los comentarios Qué piensan También déjenme un me gusta Que me ayuda un montón Y suscríbanse al canal Para que cada vez Seamos más Saben que me pueden seguir En mi Instagram Que es Jodelabadokey Donde subo quejas Torías Etcétera Y en mi TikTok Que es Jodelabadokey También subo Algunos TikTok Muchas gracias Por el amor y el cariño De siempre En serio Gracias por estar ahí Por ver los videos Por apoyarme Se los agradezco Un montón Que tengan una hermosa semana Disfruten Pásenla lindo Y nos vemos en el video De la semana que viene ¡Suscríbete al canal!